... Muy buenas noches, bienvenido a un lunes más área malaguista... ...aunque no es un lunes cualquiera... ...porque es el lunes en el que les vamos a traer... ...todo lo que digo de sí... ...el primer triunfo del Málaga, la Rosaleda... ...después de casi un año... ...una friorela de tiempo... ...una cosa absolutamente de loco... ...que ustedes no tenían por qué aguantar... ...pero por lo menos ya podemos poner el contador a cero... ...y a ver si esto es el principio de algo... ...mucho más positivo y de una corriente... ...que aúpe al Málaga y lo saque de los infiernos... ...de la clasificación en los que está... ...pero la noticia del día... ...de la semana y una de las más importantes... ...en últimos tiempos... ...se ha dado en la ciudad de la justicia de Málaga... ...y es lo que vamos a tratar... ...esta noche en el primer bloque con nuestra mesa... ...empezando por el vicepresidente de la APA... ...y una de las personas que mejor conoce... ...todo el galimatía jurídico... ...que envuelve al Málaga Luz de fútbol... ...que es don Jesús Burgos... ...muy buenas noches. Muy buenas noches, Félix, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy... ...por haber podido hacer un huequecito en la agenda... ...y el Bodevil sigue. El Bodevil sigue, suma y sigue... ...sigue la broma pesada... ...de incomparecencia y políticas dilatorias de Altan... ...y toda su familia en una actitud... ...para nosotros absolutamente incomprensible... ...el intentar dilatar... ...para ganar un tiempo, no se sabe para qué... ...cuando lo que se le está dando es... ...en un país serio y democrático como es España... ...garantías procesales suficientes... ...para ser escuchado... ...antes de pasarlo a la parte penal. Pues esto es solo el comienzo... ...va a decir este primer bloque... ...Juan Carlos Tirado Canal Sur... ...porque avanzamos... ...poquito a poco, pero avanzamos. Sí, por lo menos yo creo que hoy... ...se ha dado otro paso adelante... ...decía nuestro buen amigo Jesús... ...que puede ser lo inconveniente... ...de vivir en un estado garantista... ...donde todo el mundo, bueno... ...pues tiene derecho a esa justicia... ...y hay veces que ese derecho... ...algunos se aprovechan de malas maneras... ...y de malas artes... ...y creo que es lo que está haciendo... ...el señor Altani... ...eh, incluso mal asesorado, ¿no?... ...porque ahora hablaremos también... ...de las torpezas que han cometido... ...los que velan hoy por los intereses... ...de alguien que está muy desinteresado... ...en el tema... ...eh, esperemos que este sea otro paso adelante... ...y que algún día veamos nosotros... ...eh, concluir esto... ...porque ya la verdad que uno pierde... ...ya hasta la esperanza... ...pues no sabemos qué será antes... ...si la ciudad deportiva del Málaga... ...o la salida de los Altani... ...Antonio Gallardo, diario A... ...buenas noches... ...complicada la pregunta, ¿eh?... ...complicada la pregunta esa... ...no hay temporada final, ¿eh?... ...en los casos de Málaga... ...no, no, no, esto es... ...terrible, terrible... ...pero bueno, un pasito adelante... ...dicen ellos, claro que sí... ...esperemos que esa orden de detención internacional... ...salga, sea inmediata... ...que sea pronto... ...y que sirva para algo, ¿no?... ...y que a ver si de una vez por todas... ...se puede solucionar esto... ...porque es verdad que... ...es muy aburrido todo esto... ...es muy aburrido, muy cansino... Fernando Rodríguez... ...buenas noches, Félix... ...desde los años 80... ...hasta ahora que estamos ya... ...en 2022... ...casi en 2022, Fernando... ...cuántas películas te has encontrado... ...a tu alrededor del Málaga, ¿eh?... ...qué raro, es que no haya una movida, ¿eh?... ...mucha de la... ...desaparición, ¿no?... ...de... ...eh... ...bueno, también te hay que decirte... ...que yo inauguré una ciudad deportiva... ...que ya tiene mérito... ...una muy mala ciudad deportiva... ...pero bueno, por lo menos... ...algo había... ...pero si es verdad que es... ...el club es un club que ha pasado... ...por un montón de vicisitudes... ...buenas y malas... ...pero... ...en esta última época... ...las malas prevalecen, ¿no?... ...menos mal que ayer ganamos... ...y entonces... ...tenemos un... ...una alegría esta semana... ...con la parte deportiva, por lo menos... ...bueno, por lo menos nos puede servir... ...para distendir un tanto la... ...la tertulia en el tema deportivo... ...pero vamos a centrarnos en esto... ...eh, Jesús... ...como se esperaba... ...los Altanis no aparecen... ...pero aquí la noticia es que... ...no hay nadie de la representación... ...de la defensa... ...en la sala... ...ha sido la... ...la parte... ...desgraciadamente... ...más sorpresiva... ...es decir... ...que no viniera... ...Altani... ...ni ninguno de sus hijos... ...hay que recordar que no solo es Altani... ...el que tiene que declarar... ...sino también son sus hijos... ...eh... ...no han aparecido... ...pero es que no ha aparecido nadie... ...ningún representante legal... ...eh... ...sea la letrada... ...que tiene ahora mismo designada... ...sea un procurador... ...sea alguien... ...es decir... ...hemos estado allí... ...la APA... ...ha estado... ...bueno pues el ayuntamiento... ...también representado debidamente... ...eh... ...ha estado... ...bueno pues todos los... ...los imputados... ...eh... ...los que están ahora mismo... ...en el proceso... ...dentro del proceso... ...vale... ...y bueno... ...y lógicamente la jueza... ...y la... ...y la fiscal... ...eh... ...se ha conducido... ...hacia la sala 19... ...que es donde... ...se ha grabado... ...eh... ...para que... ...volvamos a decir lo mismo... ...para que tenga todas las garantías... ...de que... ...de que eso se estaba celebrando... ...y bueno pues... ...la fiscal ha sido muy contundente... ...y además en un tono... ...bastante... ...bastante... ...que se denotaba... ...eh... ...bueno pues... ...su malestar... ...por esa situación... ...y ha solicitado... ...no sólo... ...se ha solicitado... ...la... ...la orden de busca y captura internacional... ...sino que además... ...se ha solicitado... ...explicaciones... ...eh... ...que se le... ...se conduzca a través del colegio de abogados... ...las explicaciones oportunas... ...a la letrada... ...y a la representación... ...y al resto de la representación... ...eh... ...del... ...del señor Altani... ...el porqué de la incomparecencia... ...de la letrada... ...eh... ...que justifique y acredite... ...eh... ...por qué no... ...no ha podido comparecer... ...y en caso de que no sean... ...eh... ...acreditada esa incomparecencia justificada... ...pues que se tomarán las medidas disciplinarias... ...eh... ...correspondientes por parte del colegio de abogados... ...es decir que... ...bueno... ...poca broma... ...poca broma... ...para... ...para la... ...la representación... ...esta ya no sólo afecta a la familia Altani... ...sino también a sus representantes... ...no es de recibo... ...dejar plantado a una jueza... ...a un fiscal... ...a todo... ...a una fiscal... ...a toda la parte de... ...de... ...tanto... ...los que están en el proceso... ...como los que estamos... ...eh... ...como la parte... ...la parte que estamos acusadoras... ...y... ...bueno... ...y hacer... ...pues una burla... ...a la justicia española... ...yo creo que ya tenemos que hablar... ...no sólo de obstrucción... ...sino que tenemos que hablar... ...de una burla... ...eh... ...eh... ...a la justicia española... ...parece ser que a través de... ...de Eurojuice... ...que es el organismo que... ...que maneja todos estos... ...estos datos... ...eh... ...se ha hecho llegar... ...eh... ...la letrada ha hecho llegar... ...un informe... ...médico... ...eh... ...por el cual... ...parece ser que el señor Altani... ...está ingresado... ...en un hospital londinense... ...aquejado de una pancreatitis... ...que fue... ...en principio... ...tratada en Doha... ...y después... ...como no había medio suficiente... ...allí ha sido trasladado... ...a un hospital de Londres... ...donde parece ser que está siendo... ...tratado de esta pancreatitis... ...bueno... ...bien... ...pero los... ...los hijos... ...son mayorcitos de edad... ...y todo... ...eh... ...teóricamente... ...en pleno conocimiento y juicio... ...deberían haber comparecido... ...si no... ...tampoco sabemos el porqué... ...los hijos no han comparecido... ...el caso es que... ...a día de hoy... ...nuevamente... ...plantón a la justicia española... ...por parte de la familia Altani... ...y además... ...como... ...todos sois partícipes... ...eh... ...un señor que se ha jactado... ...eh... ...públicamente... ...a través de redes sociales... ...muy conocidas con un pajarito azul... ...eh... ...se ha reído de la justicia... ...jactándose de que él no va a comparecer... ...siento que... ...que esté ingresado y que sea tal... ...pero... ...no es de recibo que nos dé... ...plantón tras plantón... ...y que haga esta burla... ...a la justicia española... ...y por ende al Estado español. Hombre... ...eh... ...Nayef... ...no sabemos exactamente dónde estar... ...porque... ...igual ha subido una foto que era de... ...de otro momento... ...o que se le ha bajado de... ...de Google... ...pero por su última historia de... ...de Instagram... ...publica no hace tantas horas... ...eh... ...muy preocupado y... ...y aislado no está... ...desde luego... ...y claro Jesús... ...no sabemos... ...cómo conseguir contactar con el jeque... ...y con su hijo para la notificación... ...pero sabemos exactamente... ...su estado de salud... ...y cuál ha sido el proceso. Bueno... ...estas son las... ...la ironía... ...o la torpeza... ...creo yo... ...de verdad... ...de cara a defender a este señor... ...estamos hablando... ...de unos señores... ...que parece ser... ...que... ...están en mitad de un desierto... ...que no se les puede localizar... ...en un... ...país... ...como... ...Catar... ...eh... ...cosa muy llamativa... ...que el Estado qatarí... ...no tenga una fortaleza... ...administrativa suficiente... ...como para poderle notificar... ...a un ciudadano suyo... ...que además es miembro de la familia real... ...una notificación... ...es como mínimo sorprendente... ...y llama la atención... ...y a mí me preocupa... ...que un Estado... ...que va a organizar un mundial... ...dentro de dos meses... ...sea incapaz... ...de localizar a un ciudadano suyo... ...eh... ...cuando además un miembro significativo... ...yo... ...lo dejo ahí... ...yo estaría preocupado como federación... ...de que voy a mandar a mi... ...como federaciones... ...eh... ...voy a mandar a... ...a mi selección... ...y a todos mis dirigentes... ...a un país... ...donde se es incapaz... ...por debilidad administrativa... ...no te sé la ironía... ...yo creo que... ...eh... ...creo que en la televisión la ironía... ...no... ...no se suele notar muchas veces... ...¿no?... ...es decir que sea tan incapaz... ...de no tener una... ...una capacidad administrativa... ...para hacer una notificación... ...y por contra... ...cuando sí... ...se ve que se le aprietan las clavijas... ...y tal... ...oye... ...curiosamente... ...ya se da por notificado... ...se da por aludido... ...y nos manda que está en un... ...en un proceso... ...bueno... ...sanitario... ...que a nadie le deseamos ningún mal... ...¿no?... ...pero... ...bueno... ...eh... ...no deja de ser curioso... ...y pues no decirlo irónico... ...¿no?... ...que... ...que... ...que pasen estas cosas... ...mm... ...yo creo que... ...vamos de verdad... ...yo vuelvo a hacer un llamamiento a la sensatez... ...a la sensatez ya no solo de los Altanis... ...sino de los... ...representantes jurídicos de la familia Altanis... ...que el tomarle declaración... ...es por... ...su propio beneficio... ...porque él pueda declarar... ...pueda desmentir... ...pueda decir... ...cómo se hicieron las cosas y por qué... ...es decir... ...eh... ...que la justicia española... ...escucha a las personas... ...antes de imputarlas... ...en un proceso penal... ...él entiende que... ...que declara es como una afrenta... ...porque ya declaró en los juicios de la Altanis... ...haciéndose el nuevo absolutamente en todo... ...y el pobrecito... ...que ha pasado hacerse el pobrecito delante de un juez... ...a directamente no comparecer y hacerse el enfermo... ...yo no sé qué pasa por la mente del señor Altanis... ...porque yo creo que nadie... ...podemos meternos en una mente... ...tan compleja... ...o tan simple... ...lo dejo ahí... ...pero... ...el caso es que... ...que lo que está haciendo... ...es incoherente y no es de recibo... ...como tú bien dices... ...el hijo en redes, en portal... ...él jastándose de que no comparece... ...ahora bueno... ...pues un tema de que está ingresado... ...y ustedes seamos serios... ...y acabemos con esto de una vez... ...si él está en Londres... ...y se decreta esta orden... ...ya no hay muchas más excusas ¿no?... ...ahí tendrá que utilizar... ...que la Interpol tendrá que aparecer ¿no?... ...entendemos que no... ...que no debe de haber muchas más excusas... ...¿cuánto tiempo puede correr más o menos de plazo?... ...eh... ...vamos a ver... ...la jueza de forma inmediata... ...eh... ...bueno pues... ...pues ahora el auto... ...nos lo tiene que pasar a las partes... ...para que hagamos las alegaciones correspondientes... ...y a partir de ahí... ...pues hacer el traslado... ...para que la orden sea efectiva... ...no sabemos si el día que llegue la orden... ...este señor Altanis haya vuelto a su... ...a su país ¿no?... ...es posible... ...en cualquier caso... ...eh... ...también sabemos... ...bueno... ...por otros temas... ...eh... ...que la justicia española... ...tampoco es... ...la más eficaz del mundo... ...de cara a extraditar gente... ...eh... ...eh... ...vamos a dejarlo ahí... ...eh... ...en cualquier caso... ...yo espero... ...espero que por fin esto... ...eh... ...que si esta orden se da... ...y esta orden tal... ...oye... ...tenga un minuto de sensatez... ...aunque sea... ...de forma efímera... ...y por fin active... ...la comparecencia... ...y pueda seguir la justicia... ...su... ...su camino ¿no?... ...él siempre ha deslegitimado... ...todos estos movimientos... ...¿crees que puede que en... ...su... ...dentro de... ...de la película... ...que se haya podido crear... ...que sabemos que él es muy... ...eh... ...guionista de sus propias películas... ...eh... ...que quizás no quiera aparecer... ...porque... ...incluso aunque sea defensa para él... ...él legitima un caso que él... ...siempre ha sostenido que... ...está dentro de la ilegalidad... ...y que es un... ...una corruptela... ...yo vuelvo a decir lo mismo... ...no puedo... ...meterme en esa mente... ...porque ha hecho tantas torpezas... ...y ha cometido... ...tantas irregularidades... ...manifiestas... ...deportivas... ...no deportivas... ...administrativas y tal... ...que entrar en esa mente... ...para mí se me escapa ¿no?... ...hombre... ...lo que... ...lo que sí creo yo... ...es que... ...es que esto ya tiene que tener un fin... ...y este es el principio del fin... ...de que declare este señor... ...eh... ...si no lo hace... ...pues será decratada la orden... ...y oye y por qué no... ...por lo mejor lo vemos... ...eh... ...detenido... ...y traído a comparecer... ...eh... ...no lo sé... ...pero la verdad es que... ...en cualquier caso... ...yo creo que... ...que el fin debe de estar... ...debe de estar ya pronto... ...y la denuncia por obstrucción... ...tiene... ...tiene... ...tiene base sólida... ...a menos si os metéis vosotros en eso... ...es porque sabéis que... ...es que hay que pagar... ...sí vamos... ...nosotros... ...yo creo que... ...es post populi... ...está claro... ...es decir... ...nadie en sus sanos juicios... ...eh... ...puede ver que... ...que es evidente... ...que había una... ...clarísima obstrucción a la justicia... ...y digo... ...yo ya digo más... ...no es un término jurídico... ...una burla de la justicia... ...que usted se... ...se... ...jaste públicamente... ...a través de redes sociales... ...de que no va a comparecer... ...eso me parece... ...ya una burla... ...a la justicia... ...y por ende al Estado español... ...eh... ...entiendo que... ...todo lo que hizo con Blue Bay... ...que también hubo un proceso parecido... ...de incomparecencia... ...de cambios de defensa... ...y de retrasar la justicia... ...todo lo posible... ...¿os sirve como... ...digamos como demostración... ...de que es un modus operandi... ...habitual? Sí... ...es un precedente... ...de su táctica... ...pero son cosas distintas... ...es decir... ...son dos procesos paralelos... ...pero... ...son dos procesos totalmente distintos... ...el proceso... ...el caso Blue Bay... ...el conocido como caso Blue Bay... ...es un proceso mercantil... ...y bueno... ...los temas mercantiles... ...van por un lado... ...de más dilatado en el tiempo... ...de otro tema... ...pero aquí estamos hablando... ...de un proceso penal... ...mucho cuidado... ...esto no es un proceso mercantil... ...en el que... ...hay tantas veces que tal... ...hay que... ...unas políticas dilatorias... ...que se entienden... ...dentro de un curso... ...mercantil... ...como un arma más... ...no, no, no, no... ...mire usted... ...aquí esto es un proceso penal... ...por lo tanto se está... ...eh... 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 ...si usted es un delincuente... ...o no es un delincuente... ...estamos hablando de otra cosa... ...estamos hablando de otra cosa... ...estamos hablando de otro ámbito jurídico... ...totalmente distinto... ...que tiene otras reglas distintas... ...pero me refería a si sirve como... ...como prueba o como eso... ...como... ...pero es decir que la prueba ya la tenemos... ...es decir... ...mire usted... ...si es que... ...a usted no se le podía notificar... ...se le dice que... ...se lo hemos dado por notificado... ...y ya aparece ahora... ...que usted está ingresado... ...eh... ...pero sus letrados no comparecen... ...eh... ...pero sus hijos que... ...que hasta que... ...hasta el día de hoy... ...no sabemos que ninguno está ingresado... ...y que en redes... ...eh... ...se ve que está muy activo... ...socialmente... ...tampoco comparecen... ...usted si esto ya no es... ...eh... ...una obstrucción a la justicia... ...que venga y Dios y lo vea... ...es algo... ...tan evidente que no nos hace falta... ...justificarnos... ...con que ha hecho la misma táctica... ...en otro ámbito jurídico... ...que es el mercantil... ...de... ...como para... ...para que no sea evidente... ...y además... ...puevo a decir... ...no somos nosotros... ...es la propia fiscalía... ...la que le ha pedido... ...que creo yo que tiene un mayor peso... ...que... ...que una... ...unos abogados de parte... ...como somos nosotros... ...además es tan disparatado... ...porque si jugase mejor sus cartas... ...podría quedarse hasta con un... ...con el club saneado... ...otra vez... ...por tercera vez... ...en su... ...en su 10 años... ...es que... ...por eso digo de la torpeza... ...es decir... ...es que... ...el señor Altanín... ...tenía muchas soluciones... ...podía comparecer... ...podía vender sus acciones... ...a un tercero... ...oye... ...llegar a un acuerdo... ...eh... ...con la fiscalía... ...pues para que... ...eh... ...todo tal... ...pueda hacer 20 cosas... ...pueda hacer 20 cosas... ...esta... ...este empecinamiento... ...puede llegar a un acuerdo con Blue Bay... ...puede... ...puede hacer 20.000 cosas... ...lo que no es de recibo... ...es... ...hacer esta obstrucción... ...manifiesta a la justicia española... ...Juan Carlos... ...quién no me decía que íbamos... ...hablar más de derecho que de fútbol... ...eh... ...en estos últimos años... ...sí... ...y además... ...fíjate... ...porque muchas veces... ...y desde aquí felicito a los compañeros de realización... ...porque estaba escuchando el... ...el extenso relato... ...y prolífico... ...y detallado de Jesús... ...acompañado por una biografía... ...de la estancia de Altanín en Málaga, ¿no?... ...y claro... ...si me han venido tantas cosas a la cabeza... ...y escuchando detenidamente a Jesús... ...claro... ...a mí me surgen varias cosas... ...eh... ...primero... ...hm... ...y yo aquí hablo desde la suposición... ...que puede ser muy equivocada... ...eh... ...yo estoy plenamente convencido que... ...la familia real de Qatar... ...está al tanto de todo lo que pasa... ...es decir... ...sabe... ...todo lo... ...lo que ha cometido este señor... ...y por qué motivo... ...lo tienen digamos... ...cercado... ...y... ...y... ...y en el caso de que se llegara... ...a esa orden de captura internacional... ...yo lo primero que pienso... ...y es mi temor... ...yo creo que la familia real... ...lo va a evitar por todos los medios... ...porque eso sí que sería un escándalo... ...para Qatar a... ...a un mes y pico del inicio del mundial... ...de un miembro lejano... ...porque... ...eh... ...este... ...como miembro de la familia real qatarí... ...tiene casi la misma fuerza... ...que un concejal del ayuntamiento de Cuenca... ...pero no deja de ser un miembro de la... ...de la familia real... ...y eso sería un escándalo... ...eh... ...que sería ya la gota que colmaría el vaso... ...algo harían para evitarlo... ...por lo tanto yo creo que vamos a estar muy pendientes... ...a lo que se pueda suceder ahora... ...porque... ...porque es un tema delicado... ...y me vuelvo a reiterar a lo de antes... ...lo que comentaba Jesús... ...es... ...la suerte que tenemos... ...pero que a veces puede ser la ventaja... ...de vivir en un estado tan garantista... ...donde... ...donde un... ...fugado... ...casi... ...porque podemos decir que ahora mismo es un fugado... ...se puede reír de la justicia española... ...y no pasa absolutamente nada... ...y es algo que a mí... ...por lo menos me indigna muchísimo... ...pues sí Juan Carlos... ...hablas tú de la familia de Catás... ...y es que... ...en ese estado no... ...no se garantizan los derechos fundamentales... ...o sea los derechos humanos básicos... ...no se han garantizado... ...es que se va a organizar un mundial... ...en unas sedes construidas por personas... ...en régimen de semiesclavitud... ...efectivamente... ...donde han muerto muchas personas... ...y donde... ...la FIFA... ...ha mirado para atrás... ...porque ha puesto el cazo... ...que se va a organizar un mundial... ...en un país que se sabe... ...que se lo han dado por soborno... ...y han mirado para otro lado... ...entonces a partir de ahí... ...ese es el temor que tengo yo... ...si esta gente... ...pueden organizar un mundial... ...con toda la que están liando... ...¿qué no podrán hacer... ...si quieren mañana... ...tapar a un... ...a un familiar diriloco... ...eso me preocupa. Oye, aprovechando que se iba a dar esta comparecencia... ...noche tras el partido... ...aparecieron una serie de pancartas... ...en los aledaños de... ...de la ciudad de la justicia... ...en el... ...en la esplanada que hay... ...donde se suele aparcar enfrente... ...el que haya ido alguna vez allí... ...más o menos lo conoce... ...las tenemos hoy en... ...en imágenes... ...otra vez... ...en la línea... ...siguiendo la línea de... ...las últimas pintadas... ...aparecidas... ...pero aquí ya se interpela a la jueza... ...y se pone... ...bastante más en duda... ...la labor del administrador... ...aquí ya se han quitado muchos chalecos antibalos... ...en que aparezcan algunos nombres... ...como Manolo, Ana Vera... ...José Mital... ...esto es un... ...señora jueza... ...escúchenos también... ...normalmente no se interpela a la jueza... ...y menos por parte de aficionados... ...de un club de fútbol Jesús... ...sí, no, no... ...a mí me han llamado la atención... ...estas pintadas... ...bueno... ...eh... ...la gente está cabreada... ...y los aficionados están cabreados... ...están cabreados por los malos resultados... ...están cabreados... ...por... ...por esta indefinición... ...administrativa... ...en la cual nos hallamos... ...y es normal que... ...que los aficionados... ...pues estén... ...enfadados, indignados... ...y yo ya me meto... ...y estemos... ...pues muy preocupados por la situación... ...evidentemente... ...no es deseable... ...esa presión añadida... ...ni sobre el proceso... ...ni sobre la parte deportiva... ...no es buena... ...no es buena... ...pero... ...yo creo que... ...que es lógica y que... ...y que es absolutamente comprensible... ...y que es absolutamente comprensible... ...que... ...que bueno... ...al final estamos hablando... ...de un administrador judicial... ...que si yo siempre le pongo el segundo apellido... ...que pocas veces se le pone empresa... ...provisional... ...y que bueno... ...es la labor de administrador judicial... ...provisional... ...pues la debe de cumplir... ...pero limitándose a eso... ...un administrador judicial... ...provisional... ...y a veces... ...pues se ven... ...excesos de protagonismo... ...se ven cosas... ...que a la gente... ...pues no le gusta... ...y si los resultados... ...deportivos acompañaran... ...pues... ...se diluirían más... ...pero al no acompañar... ...pues la gente al final... ...dispara contra todo... ...el administrador está haciendo... ...una genial labor... ...una labor muy buena... ...del punto de vista administrativo... ...pero claro... ...cuando los resultados no acompañan... ...el final se dispara contra todo el mundo... ...y cómo no... ...a la cabeza visible... ...porque es la más visible... ...y porque él se ha puesto... ...como más visible... ...por lo tanto... ...pues la gente dispara... ...contra la cabeza más visible... ...porque ya el parapeto del entrenador no está... ...que ya es otro... ...y entonces bueno... ...pues se tira hacia el siguiente... ...y cuáles son los siguientes espaldaños... ...pues el director deportivo... ...y por arriba... ...el administrador judicial... ...porque ahora mismo no hay otro... ...¿es favorable a poner una pieza intermedia?... ...disculpa Fernando... ...yo creo que sería sensato... ...esto no es... ...no es mi función como APA... ...ni mucho menos... ...pero yo creo que sería... ...que siempre es bueno... ...el tener a alguien con peso... ...deportivo... ...y con alguien... ...una figura... ...que fuera... ...que respetaran tanto las instituciones... ...las instituciones deportivas me refiero... ...como la... ...el estamento deportivo puro... ...de jugadores y de tal... ...cuando tenemos además una plantilla veterana... ...que en fin... ...que han... ...que tienen todo un currículum... ...bastante extenso... ...o muchos tienen un currículum bastante extenso... ...el tener una figura de peso... ...institucional... ...y... ...y deportiva... ...que fuera capaz de... ...bueno... ...de hacer ese aglutine... ...sería bueno... ...no es mi función el nombrarlo o no nombrarlo... ...ni mucho menos... ...ni menos dar nombres... ...pero yo creo que sería bueno... ...que esa figura existiese... ...Fernando Decías... ...no, iba a decir que... ...en el tema de las pancartas... ...esto se ha mezclado un poco... ...sobre todo lo deportivo... ...con otras cosas que no tienen nada que ver ¿no?... ...esas pancartas podrían ir dirigidas... ...por ejemplo a Maló Gaspar... ...que quizás se que ha hecho la planificación deportiva... ...y el responsable máximo de la plantilla... ...pero la Administración Judicial... ...coincido contigo... ...ha hecho una labor... ...estupenda... ...Josemi... ...es un delegado de campo... ...que tampoco creo que tenga mucho que ver... ...la parcela deportiva... ...con lo cual yo creo que los tiros están equivocados... ...y implicar a la jueza... ...cuando está uno cabreado... ...porque el equipo no funciona... ...me parece un error... ...bueno, pero... ...a ver... ...lo que dice... ...este hombre no... ...se ha limitado... ...no solo ha ejercido como Administrador Judicial... ...ha ejercido más como Presidente... ...y cuando las cosas no funcionan... ...hay que mirar al Presidente... ...dejadme... ...dejadme un segundito... ...nos quedan 20 segundos antes de irnos a publicidad... ...Jesús... ...sé que te tienes que ir... ...te agradecemos que hayas venido a darnos un poquito de luz... ...porque lo explicas fenomenalmente bien... ...y muy tranquilos... ...me encantaría tener tu pausa y tu tono... ...te lo digo de verdad... ...me ahorraría muchos problemas en la vida... ...así le va de bien en la vida... ...es un fenómeno... ...y fenómeno los que nos ven aquí todas las semanas... ...nos vamos a publicidad... ...volvemos en unos minutitos... ...pero no se vayan que tenemos mucho que hablar hoy día... ...pues ya estamos de vuelta en Arema Laguista... ...seguimos en esta mesa... ...tratando la actualidad del conjunto blanqueazul... ...y por no desviarnos mucho, despistarnos mucho... ...vamos a hablar... ...de la comparecencia que tiene prevista José María Muñoz... ...que ya hemos apuntado alguna cosita en este primer bloque del programa... ...y ahora Juan Carlos, ¿tú qué esperas... ...de esta cita con el administrador... ...que no es habitual que dé la cara con la temporada empezada... ...sino es una cosa un poco más regular... ...cada seis, siete meses, ¿no?... ...mañana a la una tendremos explicaciones... ...de absolutamente todo lo que queramos preguntarle... ...como siempre suele ser, ¿no?... ...sí, yo... ...conociendo un poco al administrador desde que está aquí... ...es una persona que nunca se ha escondido... ...y no le gusta esconderse... ...y yo creo que en esta situación... ...en la que ahora se están diciendo muchas cosas... ...y se están contando muchas cosas... ...creo que José María Muñoz... ...el momento de salir y dar la cara... ...y evidentemente la tiene que dar... ...porque es que no hay nadie más para darla... ...él es un administrador judicial... ...además como bien ha dicho Jesús Burgo... ...un administrador judicial provisional... ...lo que pasa es que esta provisionalidad... ...se va a eternizar... ...y mientras sea así... ...él es el administrador... ...y yo creo que él... ...está viendo todos estos ataques furibundos... ...que están habiendo... ...todos estos comentarios que se están haciendo... ...y él va a salir... ...a decir su... ...su verdad... ...pero además... ...y eso yo... ...para mí le honra... ...a pecho descubierto... ...y admitiendo preguntas... ...que tú sabes que vivimos ahora... ...en la época del video world... ...y de salir y decir... ...cuento mi verdad... ...y que ninguno me lo estrope con una pregunta... ...él va a admitir preguntas... ...yo espero mañana... ...una comparecencia bastante larga... ...porque hasta que no terminemos de preguntar... ...va a estar ahí respondiendo. Mañana tienes que salir a las 5 o 6 de la tarde... ...de la Rosaleda, ¿eh Gallardo? Espero que un poco antes... ...pero bueno... ...espero que un poco antes... ...pero sí... ...será largo, será largo... ...porque eso sí es verdad... ...eso lo ha dicho Juan Carlos... ...y es así... ...o sea, nunca ha eludido ninguna pregunta... ...ni nunca ha dicho media hora... ...y las preguntas que quepan... ...cupieron... ...no, no, siempre... ...hasta que el último ha querido preguntar... ...yo espero... ...a ver si me preguntan lo que espero... ...o los que quiero... ...bueno, espero que él... ...o que querrá poner luz... ...a todo este tema judicial y demás... ...y esto ya es una suposición mía... ...que mandará un mensaje de tranquilidad... ...y lo que quiero es que de verdad... ...de explicaciones... ...pero desde el punto de vista... ...de todo lo deportivo... ...hemos dicho antes... ...le está ejerciendo como presidente... ...él hasta ahora ha rechazado la opción... ...de tener a alguien... ...un gestor de fútbol... ...un director general... ...que sepa... ...que sepa y tome decisiones... ...él no es de fútbol... ...entonces claro... ...si tú... ...no... ...delegas en nadie... ...el responsable eres tú... ...y para bien o para mal... ...se ha llevado muchos elogios... ...muy merecidos... ...porque la gestión económica... ...ha sido buena... ...ha tenido la suerte de... ...también que se le ha... ...poco le ha tocado la lotería... ...con lo de CVC a nivel económico... ...y eso le ha... ...le ha facilitado mucho el trabajo... ...pero hasta que llegó CVC... ...por ejemplo... ...lo hemos dicho muchas veces... ...pero no está mal recordarlo ¿no?... ...la gestión del ERE de la plantilla... ...fue una... ...una solución espectacular... ...y la verdad es que tiene un mérito terrible... ...¿no? ...sacar aquello adelante... ...tu ejerces como presidente... ...eres el máximo responsable... ...y hay que darte cuentas a ti... ...claro que sí... ...si la planificación es mala... ...quien renueva al director deportivo eres tú... ...quien mantiene al director deportivo eres tú... ...además él... ...no sé si fue a pregunta tuya... ...o de qué compañero fue... ...dijo en la última comparecencia... ...que él está legítima... ...y que tomaría decisiones... ...en todos los departamentos... ...si él considerase... ...que las tenía que tomar... ...bueno pues... ...que diga mañana si las va a tomar... ...o si su decisión es... ...mantener la confianza de quienes están... ...lo que sea tiene que salir mañana... ...y dar explicaciones... ...porque si el Málaga... ...sigue la deriva que ha traído hasta ahora... ...el máximo... ...habrá muchos responsables... ...pero el máximo responsable va a ser él... ...para lo bueno... ...que ya se ha llevado muchas medallas... ...merecidas... ...pero para lo malo también... Fernando... ...a mí a veces está haciendo una labor buena... ...y es verdad lo que comentáis todos... ...el problema es que no hay... ...quien hable a los medios de comunicación... ...y que explique las cosas... ...o Manolo Gaspar... ...o José María Muñoz... ...es que nadie más... ...el entrado cuando le toca... ...por supuesto en la rueda de prensa... ...pero en la parte más deportiva... ...pero a veces Manolo Gaspar... ...ha hablado sobre temas económicos... ...o temas del club... ...que quizás tampoco a él le corresponde hablar... ...pero bueno... ...es verdad que hay que tomar una decisión... ...y el Málaga tiene que tener uno... ...Gariglamá... ...como un club de verdad... ...le corresponde... ...y no lo tiene ahora mismo... ...ahora mismo es... ...una entidad con una... ...con una persona... ...que está al mando... ...por orden de la jueza... ...y es el que está haciendo... ...desde la parte económica... ...es verdad que ha tenido la suerte... ...de los CVC esto... ...de que le ha ayudado mucho... ...pero está haciendo un trabajo muy bueno... ...eh... ...quizás se está metiendo en algunos temas... ...donde tampoco es que... ...si hay que tener alguna representación... ...en algún acto oficial... ...es que el Málaga no tiene tampoco... ...a quién enviar... ...porque... ...o envía a Manolo Gaspar... ...al entrador... ...o tiene que ir él... ...¿no? ...pero si podría tener... ...porque... ...no me refiero... ...porque parte de... ...de los ingresos CVC... ...se tienen que destinar... ...a ampliar digamos... ...la estructura de... ...de la entidad... ...¿no? ...buscando una... ...una mayor eficiencia... ...y profesionalidad... ...¿no Gallardo? ...corrieme si... ...sí... ...hay muchas áreas... ...de hecho... ...están entrando mucho... ...ha contratado gente nueva... ...en los últimos tiempos... ...y no poco... ...de todo dentro de... ...ese plano... ...y en base a esa financiación... ...con lo cual... ...al final la última palabra... ...la tiene él... ...cuando Manolo Gaspar... ...quiere fichar a... ...a Rubén Castro... ...a Fran Sol... ...al otro... ...al final la última palabra... ...por lo económico y demás... ...la tiene él... ...entonces si la tiene para eso... ...la tiene para... ...qué contrato se... ...si se quita... ...qué no... ...qué futbolista hay que meter en el ERE... ...y qué futbolista se queda... ...fuera del ERE... ...también tiene potestad para decir... ...pues en estas incorporaciones... ...voy a meter a un gestor de esto... ...a un gestor de esto... ...o voy a prescindir de este gestor... ...porque es nocivo... ...o sea porque es negativo... ...no hace bien su trabajo... ...y económicamente genera un perjuicio... ...como lo hacían los futbolistas... ...a los que se despidió el ERE... ...no... ...no Feli... ...yo solamente es que... ...tú sabes que me gusta mucho ir contra corriente... ...y ahora... ...por lo visto la moda es... ...eh... ...darle palo... ...y en especial dárselos también a José María Muñoz... ...yo reivindico también como decía Fernando... ...que creo que la labor que ha hecho este hombre... ...desde su llegada a Málaga es excelente... ...porque hay que reconocer... ...que el equipo desaparecía... ...el equipo desaparecía... ...que a partir de ahí... ...es que se dicen tantas cosas... ...yo por ejemplo... ...que por ejemplo... ...se ponga... ...eh... ...en duda su malaguismo... ...como problema... ...a la hora de ser administrador... ...me parece ya... ...cómico... ...yo por ejemplo... ...es una charlotada... ...yo por ejemplo... ...una charlotada... ...porque yo estoy harto ya... ...de que aquí se le exija... ...el carnet de malaguista... ...al que venga... ...yo miren ustedes... ...lo voy a decir ahora... ...y al que le moleste me da igual... ...yo prefiero... ...un administrador... ...que sea del Real Madrid... ...pero que sea bueno... ...que un administrador... ...que sea del Málaga... ...y que sea malo... ...a ver si... ...me entendéis lo que quiero decir... ...lo malo no te puede gustar nunca... ...lo que quiero... ...es un profesional... ...con independencia... ...entonces se están diciendo cosas... ...y se están diciendo a veces ya... ...barbaridades... ...y yo creo que este hombre... ...está administrando... ...y lo que siempre le hemos pedido... ...y eso lo he pedido yo siempre... ...es que... ...si es muy difícil que haya un CEO... ...o un director general... ...que por lo menos hubiera un órgano... ...de veteranos... ...es decir... ...una figura ampliada... ...a Paco Martín Aguilar... ...y a otros más... ...personas que representen al club... ...personas que den la cara... ...porque posiblemente... ...si es que es el problema... ...un administrador está para administrar... ...y todos sabemos que en una empresa... ...hay veces... ...que hay que tomar decisiones arriesgadas... ...y en este momento... ...un club administrado... ...no puede tomar decisiones arriesgadas... ...no sé si me entendéis... ...tú... ...si tomas una decisión arriesgada... ...y se la llevas a la jueza... ...la jueza te la va a tumbar... ...porque es un club administrado... ...y ese es el gran problema... ...que tiene el Málaga... ...que el Málaga... ...mientras esté administrado judicialmente... ...no podrá tomar decisiones arriesgadas... ...que se tienen que tomar en todas las empresas... ...y eso es lo que nos tiene que entrar en la cabeza... ...que esta pesadilla... ...tiene que terminar ya de una vez... ...esto tiene que terminar ya de una vez... ...y que ya llegue un momento en el que el club se diga... ...señores el club es de fulanito... ...y que a partir de ahí tire para adelante... ...mientras esté administrado judicialmente... ...estos problemas los vamos a tener... ...y ya creo que hay que dejarse... ...de que si cobra mucho... ...que si es más aficionado... ...o es menos... ...me parece que es entrar... ...en un debate estéril... ...que roza como dice Félix... ...ya se ha lotado... ...mira por hacernos eco de una de las pancartas de ayer... ...que hay una palabra ahora muy... ...utilizada en el entorno... ...que es lo de cortijo... ...creo que muchas veces la gente... ...o al menos ahora mismo la corriente... ...es precisamente... ...que se quieren profesionales... ...tengan que ver o no con el Málaga... ...es más... ...ya se está poniendo bajo sospecha... ...cualquiera que haya estado antes en la entidad... ...o cualquiera que pueda tener un contacto... ...un amigo o no sé qué... ...porque parece... ...que hay muchas puertas giratorias... ...en muchos aspectos... ...en muchas áreas del club... ...que pasa que como siempre... ...lo que está bajo el foco... ...y lo que más... ...nos llama atención... ...y lo que a veces no deja ver... ...lo demás... ...es sólo lo deportivo... ...pero que en muchas áreas... ...también se... ...se manejan las cosas... ...bueno de... ...de aquella manera... ...yo estoy contigo... ...eh... ...para ser un buen profesional... ...no tienes que tener el carnet de nada... ...igual que para ser de... ...de nada... ...para coger un autobús de la MT... ...no tienes que ser de... ...de una escudería... ...y Feli... ...y puntualizo... ...y puntualizo que lo decía... ...lo decía mi padre... ...y para ser un buen profesional hay que cobrar... ...mi padre me decía siempre... ...desconfía del que trabaje gratis... ...totalmente... ...pero que podemos hacer una lista aquí ahora mismo... ...de malaguistas de pro... ...que han hecho una gestión... ...penosa... ...y contra los intereses del club... ...en los últimos 25 años... ...pero podemos hacer una lista aquí y nos falta mesa... ...si nos falta mesa... ...totalmente... ...de malaguistas de pro... ...de tal... ...y al final... ...eh... ...ya... ...fallecido por desgracia... ...Manel Casanova... ...cuando era la época aquella... ...era muy... ...muy en común el comentario... ...de no... ...el dinero para los catalanes... ...por Málaga es de los malagueños... ...y esto está lleno de catalanes... ...y siente lo que hizo... ...y independientemente se podrá poner... ...hay corrientes más favorables... ...menos favorables... ...bueno, no es el motivo del debate... ...yo lo que quiero decir es que al final... ...todo depende de la pelotita... ...y de cómo va la cosa... ...y si están los de fuera diremos... ...el Málaga es de los malagueños... ...y si los malagueños entran... ...y lo hacen mal diremos... ...eh... ...pues vamos a hablar de la pelotita... ...un rato... ...vamos a estos temas que son... ...muy farragosos... ...que cuando llevas un rato hablando de ellos... ...eh... ...si aburren al que está hablando de ellos... ...seguro que el que lo escucha... ...está más aburrido todavía... ...vamos al fútbol... ...porque tenemos esa crónica... ...de una victoria en la Rosaleda... ...después de 11... ...bueno, pues podemos respirar tranquilos... ...ya se acabó... ...ya se ha roto esa... ...mala racha... ...ese maleficio de casi un año en la... ...en la Rosaleda... ...el equipo toma un poquito de... ...de oxígeno... ...y... ...os abro ya... ...para primeras impresiones... ...Juan Carlos Tirado... ...te gustó el Málaga... ...pero yo la primera impresión que me llevé ayer... ...es que no... ...no recordaba... ...una retransmisión... ...en la que cantara cuatro goles del Málaga... ...y especifico cuatro goles... ...porque yo el dervía... ...luego lo... ...lo anularía... ...pero Fernando Rodríguez está conmigo... ...yo lo grité como si hubiera sido... ...el golazo de... ...de... ...de la tarde... ...es decir... ...cuatro goles del... ...del Málaga... ...yo ayer... ...me fui a mi casa... ...disfrutando de que el Málaga... ...después de 11 meses había ganado... ...pero además me lo puse como sano ejercicio... ...dije... ...hoy nada de crítica... ...hoy a disfrutar... ...y a saborear el triunfo... ...y ya mañana... ...empezaré a recapacitar... ...y ya es lo que estoy haciendo hoy... ...y estoy completamente de acuerdo contigo... ...que incluso los dos goles... ...que marcó el Lugo al final... ...nos viene bien... ...porque... ...eh... ...lo que tenemos que decir ahora mismo... ...es que no hemos hecho nada... ...solamente ganar un partido... ...que estábamos obligados a hacerlo... ...que queda mucho camino... ...y que este es un equipo... ...al que le queda mucho por reconstruir... ...pero... ...que me quedo con la lectura positiva... ...de que por lo menos a Pepe Mel... ...le veo avanzando... ...y que cada vez... ...me estoy más de acuerdo con él... ...cuando él dijo... ...que este equipo estaba en pretemporada... ...él ha llegado aquí... ...y no quiero hablar más del pasado... ...pero él ha cogido un equipo... ...destrozado táctica y físicamente... ...y creo que hasta mentalmente... ...y él ahora mismo... ...está haciendo una pretemporada... ...con una competición comenzada... ...con esos problemas que tiene... ...y por lo menos ayer dio un paso adelante... ...y además me gusta también... ...que lo que diga lo cumpla... ...dijo en su momento... ...no me duele en prenda... ...en poner a jugadores... ...sin mirar el carnet de identidad... ...y él lo que está haciendo... ...y por lo tanto... ...yo me quedo con eso... ...vamos adelante... ...pero ojo... ...queda mucho todavía por hacer... ...yo el lunes pasado... ...yo ando despistado... ...y me hace la memoria... ...me traiciona... ...pero sí me acuerdo... ...que os dije que firmaba... ...de los dos partidos que quedaban... ...el de Leganés y el de Lugo... ...firmaba tres puntos... ...es verdad... ...porque además Gallardo... ...el equipo está para poco... ...es decir... ...el equipo está para muy poco... ...mostró mucho... ...mostró algo más... ...no está tan muerto... ...no está tan muerto como pensamos... ...pero... ...ni tan vivo como para... ...dejar de correr... ...exactamente... ...el equipo ayer... ...ganó, ganó bien... ...mereció ganar... ...fue mejor que su rival... ...pero yo esto lo miro con mucha perspectiva... ...porque este equipo ya... ...esta temporada... ...hemos tenido tres jornatos de arrancar... ...el día de Miranda... ...el día del Villarreal... ...el primer partido de PPML... ...que fue... ...creo que es para mi gusto... ...el mejor partido de la temporada hasta ahora... ...y después... ...se cae a plomo... ...hay que ver... ...contra qué rival juega... ...es uno de los... ...con diferencia... ...peores equipos de la categoría... ...al menos a día de hoy... ...eh... ...hay que ver que... ...es un equipo... ...mentalmente... ...muy frágil... ...eh... ...ahí están los últimos cinco minutos... ...y el hecho de que en el tres... ...te regalen un gol... ...bueno... ...te regalen... ...el portero te regala la jugada... ...y luego hay que meter ese taponazo... ...y meter ese golazo que mete el chaval... ...obviamente no es fácil... ...pero claro... ...la jugada parte de un error clamoroso del rival... ...si... ...si el portero no te da la pelota... ...en el minuto cinco... ...tú estás cero a cero... ...entonces... ...hay que ponerlo todo... ...eh... ...muy en perspectiva... ...pero es verdad... ...que el equipo... ...da un pasito... ...gana un partido... ...y desde ahí... ...desde ahí a... ...a... ...a crecer... ...yo lo de Cristian... ...bueno... ...también le doy otra visión... ...a lo mejor no tan optimista... ...eh... ...y lo dijo él... ...tengo que poner al chaval... ...porque lo tengo a otro... ...también... ...eh... ...porque Mel... ...es de los que las tira... ...y las suelta... ...eh... ...y aquí te llevamos tres meses de debate... ...toda la ciudad... ...y todo el mundo... ...se... ...viene diciendo tres meses... ...que no hay extremos... ...tenes jugadores de banda... ...salvo el club... ...y sale el entrenador otro... ...y dice... ...tengo que jugar por dentro... ...porque no tengo jugadores de banda... ...con lo cual ya... ...creo que el debate queda fanjado... ...y clarísimamente... ...y esto es un aviso a navegante... ...no, no... ...tengo que coger al que tengo... ...al que tengo abajo... ...y lo pongo... ...lo que pasa es que claro... ...la apuesta le sale... ...espectacular... ...porque el chaval es un partido fantástico... ...pero escucha... ...eh... ...cuidado que... ...bueno... ...es lo natural... ...si no tienes... ...halas en la plantilla... ...por una cuestión o por otra... ...recurres al filial... ...pero le tuvo que también hacer... ...pepele un brindis a Luis Muño... ...para que apareciera... ...que me parece el otro factor... ...diferencial... ...aparte de Cristian y Rubén... ...que están en los goles... ...y son destacados... ...me parece que Luis Muño... ...hace un papel fundamental... ...y te digo Fernando... ...eh... ...se vuelven a hacer las cosas lógicas... ...y cuando se hace todo más sencillo... ...el fútbol es agradecido ¿verdad? Sí... ...a mí el primer gol me... ...me gustó y me tranquilizó... ...eh... ...y el tercer gol ya me... ...te desató... ...lo que pasa es que después... ...el segundo gol del Lugo... ...eh... ...me... ...me... ...me acojonó... ...como diría... ...eh... ...el... ...el forófo... ...más forófo de fútbol... ...eh... ...eh... ...pepe Mel hizo una revolución... ...es que no olvidemos que Pepe Mel... ...quitó el equipo a Fran Villalba... ...eh... ...eh... ...endí ayer por obligación no podía jugar... ...quitó a Bustinsa... ...eh... ...quitó a Josabet... ...quitó a Franzol... ...que cambió el sistema... ...que... ...que utilizó de dos puntas por un punta... ...eh... ...eh... ...neuvamente... ...y... ...y a mí me sorprendió... ...y... ...y gratamente... ...muy gratamente... ...el nivel de Ramón... ...Ramón... ...su plan de ahí no era fácil... ...y no tiene la misma característica... ...que el jugador senegalés... ...y sobre todo Luis Muñoz... ...pero que los dos hicieron... ...eh... ...un trabajo... ...buenísimo... ...y... ...y... ...y recordaron al Ramón y... ...y Luis Muñoz... ...eh... ...de sus mejores épocas... ...sin estar al nivel top... ...¿no?... ...eh... ...de verdad es que yo creo que... ...Pemel... ...eh... ...está demostrando... ...conocer la categoría... ...está demostrando... ...eh... ...que sabe lo que quiere... ...y que... ...si no tiene extremos... ...a él le gusta... ...os va con extremos... ...herbías está recuperando... ...su nivel... ...lo hemos visto ayer... ...bastante mejor que... ...otros partidos... ...si no fue el mejor partido de Herbías... ...y por la izquierda... ...encontraba a Cristian... ...un chaval... ...que se encontró... ...con ese vao... ...que también hay que meterla... ...y ojo... ...no olvidemos... ...después le pone un balón... ...a Rubén Castro... ...buenísimo... ...que Rubén lo hace... ...todavía muchísimo mejor... ...porque tiene una calidad... ...espectacular... ...para hacer fácil... ...difícil ¿no?... ...y entonces... ...tenemos que aprovecharnos más... ...de un Rubén Castro... ...que tenemos a uno de los mejores goleadores... ...del fútbol español... ...y sobre todo en segunda división... ...o sea... ...y le llegaron dos balones... ...ojo... ...que tampoco le llegó mucho... ...pero a mí me gustó... ...sobre todo la recuperación de Ramón... ...y Luis Muñoz me pareció... ...que nos ilusiona... ...de volver a ver... ...el mejor nivel de esos dos futbolistas... ...que son un patrimonio del club ¿no?... ...y que... ...y que... ...los teníamos en los últimos partidos... ...en una situación... ...sobre todo en el caso de Ramón... ...es muy alejado del nivel... ...que todos esperábamos de él ¿no?... ...y ayer hizo las cosas muy fáciles... ...eso es que... ...distribuía el balón... ...por una banda y otra... ...con una facilidad enorme... ...y bueno... ...también es verdad... ...como dice... ...Antonio... ...que teníamos enfrente... ...un equipo... ...bastante flojito... ...de lo que vimos en segunda división ¿no?... ...bueno pues vamos a escuchar... ...a Pepe Mel... ...que tantas veces lo hemos mencionado... ...esta noche... ...pensillero... ...hubiera sido importante... ...porque... ...porque creo que hemos hecho... ...un partido digno de eso... ...y bueno... ...al final no ha podido ser... ...en el minuto 91... ...íbamos 3-0... ...eso demuestra la... ...la fragilidad de cabeza... ...que tiene... ...el equipo... ...ante... ...ante las adversidades ¿no?... ...lo que os contaba el otro día... ...del partido de Leganés... ...bueno... ...nos ha entrado... ...el tembleque... ...porque podíamos perder en tres minutos... ...lo que hemos ganado en 87... ...creo que es... ...el inicio... ...tiene que ser el inicio... ...el inicio de... ...de sumar... ...lo más posible... ...el inicio para que el equipo se asiente... ...de coger automatismos... ...de... ...de... ...de bueno... ...yo he visto a mi equipo hacer las cosas bien... ...durante mucho tiempo... ...los detalles... ...nos han estado perjudicando... ...en los partidos anteriores... ...y en este partido... ...creo que lo hemos encarado muy bien... ...y nosotros... ...nos hemos puesto con un marcador... ...favorable... ...creo que con justicia... ...y amplio... ...bueno... ...los chicos necesitan relajarse... ...necesitan solamente ya pensar en avanzar... ...no saldar deudas... ...no pensar en lo que dejan atrás... ...no pensar en... ...en momentos difíciles... ...en... ...en levantar la cabeza... ...en poder... ...ver el... ...el futuro con optimismo... ...pues el tembleque... ...que partido fue... ...peleado y duro... ...pero... ...el Málaga tiene controlado... ...y esas cosas son las... ...me imagino... ...y si en vez de 5 de descuento da 8... ...tienen que entrar varias ambulancias... ...asistir a aficionados al campo... ...increible... ...pero bueno... ...sí es bueno... ...porque aquí somos muy de eso... ...de sacar pecho... ...estaríamos mucho sacando pecho... ...hoy aquí... ...el lunes... ...todo el mundo... ...en el club... ...fuera... ...nosotros mismos... ...bueno... ...los tres puntos en la buchaca... ...y una agulita de humildad... ...y que tenemos los pies de plastilina... ...a mí... ...hay muchos pequeños detalles... ...tú apuntas antes Juan Carlos... ...de la pretemporada... ...eh... ...vemos que el sistema... ...pues... ...pasaba de 4-1... ...4-1... ...4-3... ...en algunos momentos... ...que el Málaga hacía falta... ...una costó incluso una amarilla... ...parando transiciones... ...con una falta... ...que una cosa que estábamos echando... ...mucho de menos en... ...en el equipo de este año... ...eh... ...y que se hacía el campo ancho... ...pero se hacía el campo ancho... ...sin desatar mucho a los laterales... ...y con esos dos media puntita... ...esa función de Feba, Luis Muñoz... ...Fernando... ...que... ...hacían también mucha... ...pinza con... ...el extremo y a la mujer delantero que iba... ...al... ...sobre todo en la salida de balón de... ...del Lugo ¿no? Sí, aunque Feba estuvo bastante desaparecido en la primera parte... ...apareció muy poco... ...en la segunda CIS se encontró un poco más... ...yo creo que se gustó más él... ...está más cómodo en la posición esa ¿no? ...eh... ...no jugando tanto... ...tan abierto a la banda como... ...como al final del partido donde... ...eh... ...si la salida de Cristiano obligó a Feba a irse mucho más a esa banda... ...pero... ...tuvo los primeros 20-25 minutos de la segunda parte donde... ...eh... ...vimos a un... ...a un Feba mejor... ...pero yo creo... ...creo que... ...que lo hicieron mejor también... ...tanto Ramón como Luis Muñoz... ...que tienen mucha más facilidad... ...para darle salida al balón... ...y sobre todo... ...hemos visto... ...la velocidad del balón... ...no del jugador... ...vemos como Gallar muchas veces... ...entretiene demasiado con el balón... ...como Fran Villabla muchas veces... ...entretiene demasiado con el balón... ...que van a la boca del Lobo... ...el mismo Feba... ...y... ...y... ...sirmago Ramón y Luis Muñoz... ...le han dado mucha velocidad al juego... ...mucha... ...eh... ...le han dado mucha rapidez... ...han encontrado también movilidad... ...hemos visto como... ...el partido que hemos visto... ...donde da más pena el Málaga... ...de verdad... ...yo creo que ahora mismo... ...hay que subirse a la ola... ...y yo creo... ...conociendo a Pepe Mel... ...que creo que... ...de psicólogo también funciona bien... ...ahora mismo hay que subirse a la ola... ...ahora mismo no hay que pensar... ...en que la vamos a pifiar lunes... ...en Oviedo... ...hay que subirse a la ola... ...y decir que esto va para adelante... ...y que vamos avanzando... ...es que yo... ...yo hoy... ...yo hoy remataba la pieza de la tele... ...es que el lunes que viene... ...podemos salir del descenso... ...ese para mí es el comentario... ...ahora mismo... ...que hay que tener de... ...de mentalidad... ...otra cosa es... ...un pensamiento negativo... ...que te puede llevar abajo... ...y yo creo que aquí... ...hay que empezar a sanear ya... ...están saneándolo físicamente... ...lo están saneando tácticamente... ...y creo que hay que empezar a sanear... ...tácticamente... ...es decir... ...la victoria de ayer... ...hay que aprovecharla... ...es decir... ...no seamos malagueños... ...no empecemos a decir... ...no, pero este... ...no, no, no, hemos ganado... ...vamos pa'lante... Juan Carlos, si alguien se quiere sanear... ...que aproveche ahora... ...que tenemos la última pausa... ...de publicidad... ...y volvemos... ...que vamos a elegir al MVP... ...vamos a escuchar a Rubén Castro... ...a Luis Muñoz... ...que vamos a hablar también... ...del malagueño... ...que tuvo un empate épico ayer... ...ya estamos de vuelta... ...vamos a encarar el último tramo... ...de este área malaguista... ...de hoy... ...se nos iban quedando cosas... ...ya, esto me ha volado... ...con calma... ...no te enteras... ...no voy a venir aquí más... ...porque se me pasa la vida muy corta... ...no me digas... ...claro, yo ya estoy en una edad... ...que quiero que la vida se me alargue... ...yo tenía que ir a otro tipo de programa... ...la gente quiere que se alarguen muchas cosas... ...pero no siempre es posible... ...Juan Carlos... ...nosotros vamos a estirar un poquito más... ...el chicle del partido... ...porque vamos a elegir... ...al MVP de la jornada... ...pues creo... ...que esta vez hay un MVP... ...sea el que sea... ...que no va a salir por descarte... ...no va a ser el menos malo... ...ni el clavo ardiendo de la noticia positiva... ...que te hace darle un MVP a un futbolista... ...¿verdad Fernando Rodríguez? Está difícil... ...está difícil porque hubo... ...hay varios candidatos... ...para ni un podio... ...y seguramente coincidimos casi todos... ...sí puede ser... ...todo el mundo se lo daría al chaval... ...a Cristian ¿no? ...que creo que yo que ha sido... ...pero yo se lo voy a dar a Luis Muñoz... ...me encanta volver a ver el nivel de Luis Muñoz... ...puede ser espectacular... ...de que a final de temporada... ...como le respeten las lesiones... ...el pobre que lleva también... ...una racha bastante negativa... ...Juan Carlos... ...yo por matemática... ...si hay un jugador... ...que te hace un gol... ...y te da dos asistencias de gol... ...no puede haber nadie mejor... ...en el terreno de juego... ...y ese es Rubén Castro... ...con independencia de que Cristian... ...Luis Muñoz... ...estuvieron para ese podio que tú dices... ...pero para mí ayer... ...la victoria se fundamenta en Rubén Castro... ...primero... ...porque... ...hace una rebaña en el minuto 4... ...porque es verdad que el portero canta... ...la traviata... ...pero hay que estar ahí con la caña... ...como estuvo este hombre... ...y además... ...yo lo que me sorprende es la lucidez... ...y la claridad... ...y la rapidez con la que ve... ...porque él... ...rebaña la pelota... ...pero dice... ...ahí está Cristian... ...toma, métela... ...pero es que luego el pase que da... ...lo da al primer toque... ...y el gol que mete... ...hace el dribbling... ...en 10 centímetros... ...te voy a decir una cosa Juan Carlos... ...a mí lo que me... ...siguiendo un poco el hilo... ...lo que me llama la atención... ...es que Rubén... ...le haya dado la asistencia... ...llamémoslo así... ...a Cristian... ...y a Dani Lorenzo... ...Rubén Castro normalmente juega... ...y ahora vamos a hablar después de un poquito de él... ...casi automático... ...porque se sabe el fútbol ya... ...sabe lo que tiene que hacer... ...el momento en que tenga que hacerlo... ...y muchas veces... ...el éxito de la conexión... ...es que el receptor de turno... ...entienda el juego... ...como tiene que entenderlo... ...si entiendes el juego... ...y por ejemplo que Dani Lorenzo lo entiende... ...y de momento Cristian... ...le hemos visto alguna cosita buena... ...en los dos ratitos que ha tenido... ...le han acompañado... ...al final es que esto también va de buenos futbolistas... ...y del que sabe hacer lo mejor... ...el que sabe hacer lo peor... ...Rampillo... ...y bueno... ...se lo merece... ...le daría una césit... ...a Ramón Enrique... ...le daría un cuarto premio... ...sí totalmente... ...y sobre Rubén Castro... ...a día de hoy... ...él juega otra cosa... ...que el resto de sus compañeros... ...el está a otro nivel... ...a otro nivel... ...esperemos que durante... ...de aquí a pronto... ...todos jueguen a lo mismo... ...pero que no sea que Rubén juegue... ...como ha pasado hasta ahora... ...a lo que juegan los demás... ...no... ...que los demás jueguen... ...a lo que juega Rubén... ...que entiende el fútbol... ...como dice Félix de maravilla... ...también digo... ...el error del portero... ...es un error que se va forzando... ...porque el Málaga obliga... ...con un muy buen trabajo... ...a que la circulación del Lugo... ...acabe llevando el balón... ...a que pase por el portero... ...y casi en la línea... ...cuidado... ...en área pequeña... ...más o menos... ...que también hay trabajo del Málaga... ...que creo que el Málaga hizo... ...un muy buen trabajo... ...en algunos aspectos... ...es mencionado Luis Muñoz... ...pero por ejemplo... ...Félix, más errores cometió la Andorra... ...en la primera parte de aquí... ...con dos o tres regalos... ...que no supimos aprovecharlo... ...porque González no supo aprovechar... ...un pase de Rubén... ...hay otro jugador... ...que tampoco supo aprovechar... ...otros errores... ...muy importantes... ...en la defensa de la Andorra... ...hace dos semanas... ...o hace una semana... ...realmente creo que... ...la primera parte ante la Andorra... ...la primera parte ante el Leganés... ...fueron las dos bastante... ...decentes del equipo... ...sobre todo por lo que nos tenían acostumbrados... ...y por lo poquito que lo hemos visto... ...y creo que contra el Lugo... ...tuvo una continuidad... ...creo que el hecho de ir por delante... ...en el marcador... ...le ha permitido mantener el plan de partido... ...y que sea el otro equipo... ...el que tenga la serie de la cueva... ...habría que haber visto el partido contra el Lugo... ...con un 0-0 en minuto 55... ...y con ellos colgando balones... ...con las torres que tienen... ...porque más juegan muy bien a balón parado... ...es un equipo muy limitado... ...pero que las tres cositas que sabe hacer... ...las hace bien... ...y el run-run que hubiera habido... ...la crispación que había... ...ese partido se mete... ...minuto 55... ...0-0... ...y si el Málaga no está generando ocasiones... ...y llegando y dominando mucho... ...hubiera sido una situación peleaguda... ...y mentalmente el equipo está... ...a ver si esta victoria le ayuda... ...pero está muy en del... ...si por ejemplo ayer los dos goles del Lugo... ...le viene muy bien también a esta plantilla... ...primero para estar muchas veces ajeno a la grada... ...porque ayer por ejemplo... ...es lo que tú dices... ...fue tal delirio en la Rosaleda... ...es decir, no estábamos acostumbrados ya a tres goles... ...que al final era una fiesta... ...y estaba todo el mundo cantando, bailando... ...y en un momento dado posiblemente... ...hasta los jugadores se contagiaron de ese ambiente... ...y se relajaron... ...entonces les tiene que servir también de elección... ...para que los partidos terminan... ...cuando el árbitro pite el final... ...es que había un rictus tan serio en las caras de la gente... ...en los aledaños, en las gradas... ...en las gradas no había ese jolgorio previo... ...no era un entierro... ...pero el ambiente era decir... ...hoy puede que vengamos al matadero... ...y aquí a lo mejor en vez de animar... ...acabamos pitándole a todo el que se mueva... ...porque sabían que podía ser... ...porque además... ...el resultado en este caso era lo importante... ...era lo que contaba... ...y si se da un mal resultado... ...hoy tenemos aquí... ...una tertulia de emergencia... ...y pidiendo muchas responsabilidades... ...a mucha gente... ...seguro eh... ...en fin... ...vamos a escuchar unas palabritas de Luis Muñoz... ...que salió ayer después del partido... ...y valoramos también... ...este regreso por todo lo alto... ...de la mejor versión del capitán... ...queríamos ya cambiar esta dinámica... ...de volver a puntuar en casa... ...con nuestra gente... ...también con el míster nuevo... ...pues conseguir una victoria... ...el equipo se ha encontrado cómodo... ...quitando los últimos minutos... ...que bueno... ...que son cosas que pueden pasar... ...los importantes son los tres puntos... ...y tenemos que saber que... ...no podemos relajarnos ni un minuto... ...porque ahora está la situación... ...que te relaja un poco... ...y casi que nos vamos con empate... ...he encontrado mucho mejor... ...con ritmo... ...porque al final es normal... ...llevo mucho tiempo sin competir... ...y bueno... ...poco a poco adaptándome... ...pero ya la verdad que me encuentro muy bien... ...vamos 3-0 en el marcador... ...es verdad que podíamos haber ido más... ...no hemos relajado... ...también estábamos escuchando a la afición... ...cómo nos animaba... ...cómo nos aplaudían... ...cómo estaban con el Ole... ...y yo pienso que bueno... ...que un poco nos hemos relajado... ...y sabemos que no podemos relajarnos... ...por como esta categoría... ...y en el momento en el que estamos... ...hombre... ...tampoco puede ser que cuando piten malo... ...cuando aplaudan malo... ...cuando no hay... ...se canta el once malo... ...cuando se canta el himno malo... ...claro... ...no es que... ...futbolistas del Málaga... ...ustedes a lo vuestro... ...en el campo... ...a jugar y a ganar... ...y nosotros... ...a lo nuestro... ...entonces... ...si estamos mal... ...pitamos... ...y si estamos como ayer... ...que estábamos locos... ...porque hacían... ...es que yo no me acuerdo... ...de cuando había cantado cuatro goles... ...es decir... ...si ayer nos ponemos allí... ...a bailar la macarena... ...es verdad, sí... ...pero si nos ponemos a bailar la macarena... ...o lo que queramos... ...ustedes seguían lo suyo... ...es decir... ...estoy completamente de acuerdo contigo... ...no, pero... ...es que sí es normal que lo has dicho antes... ...pero tienen que aprender... ...desde el punto de vista del jugador... ...desde el punto de vista del jugador... ...cuando tú vas... ...ganando un partido... ...con la comodidad que lo estaba ganando el Málaga ayer... ...a veces ocurre esa relajación... ...y... ...y sobre todo... ...eh... ...a un equipo como el Málaga... ...donde ganar era una cosa imperiosa... ...se vino con un 3-0... ...la gente de fiesta... ...y ellos también estaban un poco de fiesta... ...pensando... ...cambios... ...buscando el aplauso... ...en fin... ...todos los movimientos... ...llevaron a eso, ¿no? ...porque los cambios de PVV... ...también fueron un poco... ...como parte de la fiesta... ...y al final... ...puede pasar, puede pasar... ...también llevan muchos veces ellos persiguiendo... ...eh... ...que se diese un partido con esa comunión en... ...en el estadio... ...que además no había empezado tan... ...tan así... ...hasta que la gran animación al principio del partido... ...empieza a meter cánticos uno detrás de otro... ...que se hizo ya la reclamación de testosterona... ...desde antes de que el balón encease a... ...a rodar... ...eh... ...es verdad que es que había que liberarse de alguna manera... ...y claro, después de tanto tiempo sin celebrarlo... ...había que... ...dejarse llevar un poco... ...y es verdad que los cambios invitaban un poco a pensar que ya estaba todo hecho... ...pero bueno... ...intentemos verlo como que... ...ha sido un aviso... ...que ya sabéis... ...que el 3-0... ...no le garantiza nada a un equipo que tiene los cimientos muy endebles todavía... ...y que necesita este capitán... ...y abro otro tema porque... ...entiendo que Mel también tuviera que quitar a Luis... ...porque ya le vimos volver el año pasado haciendo un gran esfuerzo... ...eh... ...contra el Tenerife... ...y después ya vemos que... ...varios meses después no ha terminado de recuperar... ...el tono que todos... ...eh... ...deseamos ver... ...y... ...una versión parecida al futbolista imperial... ...que... ...que hace un año se... ...se rompió... ...pero también... ...eh... ...le inyecta al campo... ...otra cosa distinta... ...y al equipo... ...y es una capitanía en el verde... ...porque el Málaga... ...consciente de que hay una carencia... ...y unos vacíos de... ...de poder según qué código... ...en el vestuario... ...y esto no es una... ...esto no es opinión... ...esto es... ...los hechos... ...desde hace mucho tiempo... ...el Málaga desde... ...desde que empieza a caerse de primera... ...no tiene una capitanía... ...fuerte, real... ...ni de capitanes que vayan más... ...por el valor colectivo... ...y que crezcan... ...y que quieran intentar... ...eh... ...un fin mayor... ...que... ...y lo que se ha tenido... ...es todo lo contrario Gallardo... ...eh... ...capitanes egoístas... ...que miran por su imagen... ...que ya no están aquí... ...que lo único que querían eran cuatro... ...que le han permitido todo... ...que le han permitido todo... ...y cuatro... ...y que no ha sido ejemplo... ...eh... ...eso incluye también a... ...a los que están ahora mismo... ...que ya han estado en los últimos años... ...pero Pepe Mel le puso... ...eh... ...el guante... ...le arrojó... ...eh... ...le puso el reto ahí... ...en la rueda de prensa... ...delante de todo el mundo... ...seguramente él ya lo había hablado con Mel... ...y le habría dicho... ...te voy a poner a ti delante de los... ...de los leones... ...porque tú eres el que me hace falta... ...porque Mel sabe jugar bien esa... ...esa partida... ...y él ha sido el capitán en el campo... ...y la gente ve... ...una especie de ciscampeador en la figura de... ...de Luis Muñoz... ...un complemento más... ...como diciendo... ...no faltan cosas... ...pero ya con Luis en el campo... ...entonces un poquito de penas con pan son menos... ...Juan Carlos... ...sí, sí... ...no, no... ...evidentemente yo creo que la figura de Luis Muñoz... ...y ayer celebrábamos precisamente... ...ese protagonismo de Luis Muñoz... ...porque lo hemos echado aquí mucho de menos... ...y... ...y son ese perfil de jugador que... ...primero por su calidad... ...porque nadie le va... ...si nos ponemos ahora a discutir la calidad... ...aquí de Luis Muñoz... ...no estaríamos haciendo el más ahora... ...eh... ...pero es que además... ...esa personalidad y ese carácter... ...y es como tú bien dices... ...si es que aquí... ...lo que hace falta es un capitán ya de una puñetera vez... ...aquí lo que hace falta ya... ...es un capitán de una puñetera vez... ...y creo que... ...la figura de Luis puede ser fundamental... ...por eso te digo... ...eh... ...que... ...ayer dentro de las circunstancias... ...se vieron cosas muy positivas... ...y una desde luego fue... ...eh... ...ver emerger de nuevo ese Luis Muñoz... ...que hace falta como... ...para mí... ...en mi opinión hace falta como el comer... ...ahora paciencia... ...y cuidado que... ...hizo un esfuerzo muy grande... ...en partidos de mucha tensión... ...también emocional... ...se vivieron muchas cosas... ...imagino que antes y después... ...también se vivieron muchas cosas... ...hay que tener cuidado... ...porque puedes recaer en cualquier momento... ...y tú tienes un... ...y está clarísimo... ...que... ...sello siete media puntas después... ...al final... ...eh... ...en la zona de enganche... ...tiene que estar Luis Muñoz... ...muy bien... ...Fedra... ...Muy callar... ...Muy callar... ...Muy llalba... ...o sabes... ...el que tú quieras... ...pero Luis Muñoz... ...Feliz, que el partido de ayer era muy duro... ...el partido de ayer era muy duro... ...porque tú lo has dicho ahora... ...si ayer un Málaga hubiera perdido... ...ruina gorda... ...pero es que eso... ...lo sabíamos... ...a las seis de la tarde lo sabíamos... ...y los primeros que lo saben... ...son los jugadores... ...y por eso yo... ...ayer... ...Pepe Mela además... ...es valiente... ...es valiente... ...echándole el guante... ...a jugadores como... ...como Ramón... ...como Luis Muñoz... ...porque solo... ...que quedaba otra, ¿eh? ...a Jozabé... ...ya hemos visto el cual era el resultado... ...de Chalel Huerte... ...o a Villalba... ...pero la decisión más... ...la decisión más cómoda que habíamos pensado mucho... ...era de haber sacado a Genaro, por ejemplo... ...de hecho estuvo mimándolo durante la semana... ...estuvo hablando mucho con él... ...pero bueno... ...sacó a Genaro... ...pero que te quiero decir que el partido de ayer... ...era muy duro... ...muy difícil y muy complicado, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar... ...a otro de los grandes protagonistas... ...porque cuando habla Rubén Castro... ...Historia viva del fútbol español... ...hay que pararse... ...ponerlo oído... ...bien abierto... ...y ver qué nos tiene que contar... ...la verdad que tenía muchas ganas... ...al final sufriendo... ...con un 3-0... ...en el minuto 90... ...pero bueno, al final lo que importa es... ...es los tres puntos... ...que la verdad que lo necesitamos... ...y bueno... ...y sobre todo por esta gente... ...no que lleva mucho tiempo sin... ...sin celebrar una victoria de aquí... ...y la verdad que todos muy contentos... ...hemos hecho todo lo que... ...lo que pedía el míster... ...y sobre todo... ...lo que nos ha venido muy bien... ...ha sido el gol ese... ...temprano, ¿no? ...que... ...que nos ha servido para estar un poco más tranquilos... ...pero bueno, creo que en líneas generales... ...hemos estado bien... ...al final esos dos goles en contra... ...han manchado un poco el resultado... ...pero bueno, ya te digo... ...lo más importante son los puntos... ...bueno, esperemos, esperemos, ¿no? ...que... ...que a partir de ahora... ...la cosa cambie... ...que empezamos a sumar de tres... ...no de... ...de uno o de ninguno... ...y vamos a trabajar otra semana... ...sí, tengo dos... ...dos retos que tengo por delante... ...hoy creo que he conseguido a... ...he conseguido a uno... ...me quedan tres o cuatro goles para conseguir... ...al máximo a los españoles... ...espero conseguirlo cuanto antes... ...sobre todo para... ...para que dé puntos al equipo... ...y después ni el personal... ...la verdad que muy contento... ...sí, como siempre... ...el público... ...aunque el equipo no gane... ...la verdad que... ...que es un espectáculo... ...que venga tanta gente al estadio... ...anime al equipo... ...y yo creo que... ...que se lo merecen... ...bueno, pues alcanza... ...a Don Telmo Zarra... ...eh... ...se dice pronto... ...eh... ...y es un ejemplo para todos... ...este sí que es un ejemplo... ...porque está con 41 años... ...metiendo goles... ...dando clínicos de fútbol... ...y clínicos de profesionalidad... ...y ya saben... ...como ven no es... ...que esté muy cómodo... ...eh... ...atendiendo a los medios... ...pese a los años... ...a él lo que se le da bien... ...es jugar fútbol... ...es lo que... ...lo que le gusta... ...y lo que sabe hacer... ...y ahí está... ...281 goles profesionales... ...a tres del récord man... ...nacional... ...que es Enrique Crasto Kini... ...que también son palabras mayores... ...es que tú eces a tesis igualas a Kini... ...es decir... ...que Kini... ...lo ha sido todo en el fútbol español... ...ha sido lo más grande... ...y que este hombre... ...este hombre lo puede igualar... ...y que nosotros lo podamos vivir... ...a mí me parece... ...grandísimo... ...a lo mejor... ...muchos no se dan cuenta de eso... ...o sea... ...se cumplirá el objetivo o no... ...se sufrirá más o menos... ...para mantener la categoría... ...o acabará subiendo... ...o... ...o... ...ojalá que no suceda... ...o bajará... ...pero siempre... ...nos podrá quedar eso... ...desde si hemos visto... ...a Rubén Castro... ...jugar al fútbol en la Rosaleda... ...con la camiseta del Málaga... ...y no arrastrando el escudo... ...como si han hecho otros muchos futbolistas... ...en el último lustro... ...en este club, ¿eh Gallardo? Mucho... ...estás dignificando la camiseta... ...y la profesión... ...lo digo... ...estás jugando... ...que hay mucha gente que dice... ...no, lleva tres goles... ...o yo escuchaba yo... ...no, lleva tres goles... ...tres goles, claro... ...pero lleva tres goles... ...en once partidos... ...si de hacer la media... ...salen doce goles por temporada... ...está bien... ...ojo... ...no tenemos ningún delantero... ...no sé en cuántos años... ...hace que nos mete un delantero doce goles... ...¿Sadicu cuánto metió? ...¿13 al final? ...¿cuánto metió? ...sí, pero más de la mitad de penalti... ...¿la mitad de penalti? ...claro... ...entonces no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...o sea que... ...y él está jugando a otra cosa... ...lo que pasa es que si tú... ...el equipo lo hace tan rematadamente mal... ...y no es capaz de pisar... ...ni de acercarse al otro área... ...el delantero... ...ni Rubén Castro ni nadie... ...pues había un fichaje estrella... ...que no teníamos ninguno controlado... ...porque a veces no nos enteramos... ...de absolutamente nada... ...y estaba en las porterías... ...no sé si por ahí... ...Alvarito, tienes por ahí esas imágenes... ...de un factor absolutamente... ...relevante para... ...el Málaga... ...porque Juan Carlos... ...tú que... ...que te gusta mucho la Semana Santi... ...que cubres habitualmente para... ...para Canal Sur... ...eh... ...la ayuda divina... ...a veces... ...viene bien... ...mira que yo soy ateo... ...pero bueno... ...eh... ...me vas a meter en un charco... ...y me voy a callar mejor... ...porque la gente aquí es muy delicada... ...pero... ...sí... ...es que... ...yo además siempre lo he dicho... ...la... 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 ...la fe... ...es... ...es... ...el engancharte a lo sobrenatural... ...a lo que no tiene compresión... ...eh... ...cuando tú algo no lo entiendes... ...eh... ...te tienes que agarrar a ello... ...y la fe... ...y la fe es lo que tiene que... ...de bonito... ...y por eso... ...bueno pues estos detalles también... ...porque posiblemente... ...esa... ...esa... ...esa mujer que está poniendo ahora... ...hay que decirlo... ...esa mujer que está poniendo esa estampita... ...hoy estará contenta porque... ...su Virgen... ...ha ayudado a ganar Málaga... ...es... ...y volver a ponerla... ...es Hilaria Martínez... ...es... ...adolescente todavía... ...que ha echado los dientes en el campo... ...hija de Javier Martínez... ...presidente del Frente Poquerón... ...puso dos estampitas... ...una en cada portería... ...de... ...la Virgen del Mayor Dolor... ...vertenece a... ...afusionada... ...y bueno... ...afusionada... ...y eso ha fusionado... ...claro pero... ...pero por ejemplo... ...ella puso... ...afusionada... ...eh... ...en el vestuario se le reza al cautivo... ...eh... ...y cada uno... ...le reza pero... ...¿socuenta el límite salarial Juan Carlos? ...eso... ...no porque la ayuda divina... ...no... ...no... ...no se puede valorar... ...porque... ...de todas formas... ...porque si... ...porque si... ...computara... ...lo sobrepasaríamos en exceso... ...porque aquí... ...no levante la voz... ...no levante la voz... ...que Javier Teva viene para aquí... ...y te pone... ...y te tasa... ...la acción divina... ...que pone límite de estampita... ...que pone límite de estampita también... ...pero a mí me gusta esta imagen... ...me encanta... ...me gusta ver esta imagen... ...porque... ...se apoyan en la fe... ...se ponen virgencita... ...otros ponen ajo... ...hay que agarrarse a todo... ...hay que agarrarse... ...ahora... ...también hay que decirlo... ...estampita y tal... ...pero por favor... ...que entrenen y... ...y que ellos... ...pero que ellos pongan fútbol... ...que pongan fútbol... ...bueno... ...estampita van a tener que poner en Oviedo... ...Gallardo... ...tipo, allí tampoco está la cosa bien... ...ahí tampoco está la cosa nada, nada bien... ...el año pasado estuvieron cerca de... ...incluso celebraron una clasificación... ...no sé si os acordáis... ...sí... ...absolutamente charlotesca también... ...alguien dijo que... ...que estaban en el play-off... ...las celebraron estando eliminados... ...pero estuvieron muy cerquita... ...están el último partido... ...y ahora están ahí en el pozo... ...partido clave... ...tú lo has dicho antes... ...si el Málaga gana... ...el lunes que viene... ...está fuera del descenso... ...o sea que es un partido... ...lo que pasa que... ...no se nos suelen dar bien... ...esos escenarios de equipos necesitados y tal... ...pero bueno... ...va a ser un partido duro... ...no nos han salido bien últimamente las cosas allí... ...pero a ver... ...a ver... ...si esa ola que ha tirado... ...no tiene duda de que está subido a tope... ...a ver si es verdad... ...y el equipo sigue dando otro paso... ...yo creo que esa mentalidad... ...es que es la mentalidad... ...yo muchas veces... ...no a ver... ...yo creo que es la mentalidad que tiene que tener el equipo... ...por supuesto... ...y la que tiene que transmitir el entrenador... ...ahora, yo... ...nos hemos llevado tantos fatacazos últimamente... ...y recientemente... ...hasta que el equipo de verdad... ...no sea capaz de ganarse... ...en mi confianza... ...estoy en la orilla... ...yo estoy en la orilla... ...esperando subirme a la hora... ...pero no estoy en la orilla... ...tú sabes que se decía siempre... ...que la miseria llama a la miseria... ...es decir... ...y que la actitud es negativa... ...porque yo por ejemplo... ...hoy miraba la tabla... ...y ahora claro... ...lo que voy a decir... ...voy a estar rey... ...que yo miraba la tabla... ...y yo decía... ...sí... ...no es a dónde estamos... ...pero es que estamos... ...a nueve puntos del sexto clasificado... ...no es punto del sexto clasificado... ...que además sabéis... ...que el sexto clasificado... ...es el tercero que sube... ...sube el primero y el segundo... ...por... ...por ascenso directo... ...y el sexto clasificado... ...porque el que entra en el playoff... ...y digo... ...es que... ...con todo lo... ...rematadamente mal... ...porque yo creo que estaréis de acuerdo conmigo... ...que peor... ...no lo ha podido hacer Málaga... ...en estas diez jornadas... ...quito la de ayer... ...pero en las diez jornadas anteriores... ...que ya es un cuarto de competición... ...Málaga peor no lo podía hacer... ...golista... ...con unos números paupérrimos... ...y resulta... ...que con ese desastre de cuarto de competición... ...ahora mismo está a tres victorias del sexto... ...bueno, por lo pronto está a un punto de Loviedo... ...que son muchos... ...en segunda división... ...tienes que ganar tres partidos seguidos... ...y que los demás pierdan todos tres partidos... ...eso te pega a tu media liga para remontarlo... ...en segunda estamos habituados a ver... ...equipos que ganan cuatro partidos seguidos... ...y equipos que pierden cuatro partidos seguidos... ...no, pero yo te lo digo... ...yo te lo digo así... ...me parece un... ...perda de ti, Fernando... ...no, que digo que... ...fíjate que la segunda división... ...que Loviedo ficha a uno de los mejores entrenadores... ...de las últimas tres temporadas en segunda... ...que era Bolo... ...que había hecho temporadas en la Ponferradina... ...para sacar ese sombrero... ...y a la octava, a la novena jornada... ...tiene que cesar... ...es que no es lo mismo ser Julián Calero en el Burgos... ...que Julián Calero en el Málago en el Loviedo... ...me gustaría ver porque... ...tambá tiene pinta de ser bastante buen entrenador... ...pero que la presión que ven aquí... ...Jos Alberto López es un gran entrenador... ...pero Gijón y Málaga se los acabo llevando por delante... ...y aquí ya vemos las fábricas de devorar entrenadores... ...que están en la rueda... ...de los que no están... ...de los jóvenes que van pegando... ...de los que ya están asentados... ...de los que han sido leyendo del club... ...aquí te puedes fracasar absolutamente... ...con cualquier apuesta... ...y esto puede pasar en Gijón... ...pasa en Zaragoza, pasa en Oviedo... ...a veces pasa en Las Palmas... ...sí, hay una serie de clubes... ...los que digamos puede estar más o menos... ...en sintonía o más o menos en parejo... ...en niveles de todo tipo al Málaga... ...que devoran a los entrenadores... ...y creo que nos falta... ...mucha pedagogía de entender la segunda división... ...y si el partido otro día... ...no vuelve a servirnos... ...como masterclass... ...de lo competitiva que es... ...y el daño que te hacen equipos... ...tan rematadamente malos... ...y cuando queremos decir malos... ...decimos equipos que son poco estéticos... ...que no son muy dotados técnicamente... ...que lo que tienen es físicos, lagunas y mucho honrade... ...en la mayoría de ellos... ...y les sirve para competir, para sobrevivir... ...y casi siempre... ...para quedar por encima de los que no lo entienden... ...y el Oviedo y el Málaga ahora mismo están aquí... ...pero cualquiera de los que está ahora arriba... ...que se despiste... ...pues eso que el Cartagena... ...podrá subir, podrá bajar... ...o mantenerse como en los últimos años... ...pero seguro que... ...están más hechos... ...a soportar... ...un tipo de situación... ...eh... ...Hidroya moviliza... ...como el Burgo... ...como el Lugo... ...el Lugo va a estar toda la temporada moviéndose en esa... ...en esa situación... ...en la que ha venido a Málaga... ...y salvo que enganche dos o tres partidos como tú dices... ...el... ...eh... ...va a ser un equipo... ...que... ...que va a estar ahí... ...y que cuidado seguramente... ...es de los que más opciones tenga... ...de salvarse si llegan a las últimas jornadas con opciones... ...porque lo hemos visto en otras ocasiones... ...que se han librado ya bajo el Depor... ...es decir... ...con una plantilla el Depor... ...que ya la quisiera el Lugo este año... ...ya eh... ...cuidado... ...no, pero... ...a ver, es que hay equipos que tienen una historia... ...y la gente no lo permite... ...eh... ...Talero... ...no duraría en Málaga diez partidos... ...estoy convencido... ...y menos jugando al cero... ...ha estado diez partidos con dos goles a favor... ...o nueve partidos con dos goles a favor... ...en nueve partidos... ...que sí, que sí... ...sería insoportable aquí... ...pero cada equipo tiene... ...es que... ...depende donde te pongas la meta... ...para el Lugo... ...para el Lugo... ...yo estoy muy de acuerdo con Félix... ...mira, yo el otro día cuando... ...cuando veía jugar a la Andorra... ...el técnico que tiene que es muy joven... ...y yo decía... ...no veía a este tío que ha pañado de ta y cual... ...y lo primero que pensé es... ...pero es que claro... ...está entrenando en la Andorra... ...a qué presión tiene en Andorra... ...a mejor este hombre ahora mañana... ...lo mete tú en un equipo... ...con la exigencia del Málaga o lo que sea... ...y se ahoga en tres jornadas... ...es que claro... ...bregar... ...con la idiosincrasia de determinados clubes... ...es muy difícil y es muy complicado... ...y por eso yo celebro ahora... ...que tengamos de entrenador... ...cómo sería el término para que no fuera muy ofensivo... ...con el trasero rasurado... ...sabéis lo que os quiero decir, ¿no? ...es decir... ...yo ya con 500 partidos... ...que ya... ...qué le va a sorprender o qué le va a asustar... ...buena expresión, trasero rasurado... ...buena expresión... ...ha estado estupendo... ...se nos acaba el tiempo... ...se nos quedan unos cuantos timitas... ...bueno, el malagueño que... ...que empató en el 95... ...con nueve bajas importantes... ...y un gol de... ...de un debutante como... ...como Marquez en la última... ...acción del partido... ...que también ha ganado el... ...el femenino de... ...de Juanma y... ...y Calata... ...y tenía ganas de hablar del redebut... ...de Juan Cruz por lo que significa, ¿no? ...porque ha... ...redebutado con un primer equipo... ...en este caso con... ...con el Betis... ...y daba para buen debate de... ...de cantera... ...pero eso será... ...en otro área malaguista... ...este se acaba aquí... ...muchísimas gracias compañeros... ...un honor... Gracias a ti... ...se me hace cortísimo siempre que... ...que estéis vosotros en... ...en mesa... ...espero que les haya gustado... ...y que no nos vamos sin... ...decirles... ...que aquí tienen... ...toda la programación... ...dedicada a Málaga... ...y Andalucía... ...en esta casa... ...gracias Alvarito... ...gracias León... ...gracias Mario... ...Mariano Nogales... ...todo el equipo... ...Ale que está ahí con la cabeza caliente... ...todos que hacen posible... ...que Arema la Vista salga adelante... ...para la semana que viene... ...y también... Gracias por ver el video.